Bueno amigos, estamos viendo en pantalla imágenes que nos dejó el partido por la jornada 31 entre Barcelona y Getafe. Ronald Koeman y Oscar Minguesa mantuvieron una amplia discusión sobre el terreno de juego. Minutos más tarde, Ronald Koeman en la rueda de prensa aclaró lo sucedido y dijo lo siguiente. A un lado entiendo el bajón un poco en la segunda parte, porque con 3 a 1 ellos, el Getafe, tampoco nos presionaron mucho y había mucho balón, pero no había los espacios porque ellos también han aprendido de su primera parte, defendieron mucho más atrás, entonces nos costó tener el ritmo de balón, pero también defensivamente yo creo que nos bajamos un poco en la concentración y esto siempre se puede complicar un penalti con la jugada de penalti, que es una lástima porque un partido como hoy no hay que tener problemas en el final del partido, menos mal que hemos sentenciado el partido después y había unas jugadas atrás con balón que no estaba bien, ni Araujo ni Oscar, y bueno, claro que estaba enfadado, el cambio no ha sido para enfadarme con Oscar porque si un jugador que está haciendo una gran temporada es Oscar, pero si en este partido, en la segunda parte había 2-3 momentos, 2-3 jugadas, donde tenemos que jugar con 3 atrás con balón, y él se fue demasiado en banda, entonces el pase con Trincao después no existe, desde dentro a fuera sí, entonces son cosas tácticas que él tiene que aprender y he hablado con él después del partido y no hay ningún problema.